Música Mi perrachito llevo abandonado Desde que te fuiste muy triste quedo mujer El canal donde aún nos dimos Está tan salido desde el día norte Y a la zona, aquí en la zona Donde no se un cabrón a platicar de amor Por noviembre se fue marchitando Y se fue secando igual que mi corazón Ya no vendrás Y tu recuerdo me pensaba que te voy Solo para esperar Y hasta los astos me preguntan cuando vuelves Yo no sé qué importa, porque no sé si volver Lo que llevo, y lleno de verdad Trente ganas, mandan tres ganas Que ninguna niña, no es su contesta frío Será porque no haces feliz Porque no te causas ninguna satisfacción Y la novedad, y tu recuerdo me sigue a donde voy Sobra el mirada, desde los caracos me preguntan cuando vuelves Yo no sé qué importa, porque no sé si volverás Lo que llevo, y lleno de verdad Yo no sé qué importa, porque no sé si volverás Lo que llevo, y lleno de verdad No sé qué importa, porque no sé si volverás Y lleno de verdad Ya no sé si volverás ¡Gracias!